El Refugio de Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia ofrece a aquellas que han sido violentadas la posibilidad de reconstruirse y las herramientas para comenzar de nuevo, mientras les ofrece un hogar temporal y seguro. Por miedo a destruir mi familia me aguantan muchas cosas, ¿no? Humillaciones, insultos, malos tratos, indiferencias. Y llegó el momento donde yo intento suicidarme. Desde que yo llego aquí me dieron la atención y me hicieron ver que yo valgo. Isela, de 32 años, con una carrera terminada, fue violentada durante 10 años por su pareja. Intentó suicidarse dos veces, sobrevivió y encontró apoyo en el refugio Espacio Mujeres para una Vida Digna Libre de Violencia. Te voy a matar y siempre era su amenaza de muerte. Y aquí ves y dices, eso no es amor, ¿no? Esta asociación pertenece a la Red Nacional de Refugios que ofrecen un hogar temporal en 20 estados del país. Este, donde Isela se encuentra, tiene capacidad para ocho mujeres con sus hijos. 29 profesionistas les brindan asesoría psicológica y legal. Acompañadas de un equipo multidisciplinario pueden identificar las violencias que han vivido, resignificar y hacer un plan de vida para después tener una vida libre de violencia. La violencia contra las mujeres en México se ha incrementado 4% entre 2016 y 2021. El 70% de 15 años y más han experimentado al menos un incidente de violencia. Los refugios son una pieza fundamental en la prevención del feminicidio. Hablar de refugios es hablar de vida, de posibilidad. En este hogar temporal les ofrecen talleres de repostería, macramé, plomería y encuadernación como herramientas para emprender un negocio y comenzar de nuevo. Nos ayudan a conseguir un trabajo, una vivienda donde podamos estar con nuestros hijos tranquilos y seguros. Entonces sigue de aquí, pues echarle ganas. Para continuar realizando su labor, la organización recibe donativos a través del sitio web en pantalla. Con información de Fanny Miranda y con imágenes de Estefanía Vera, Azucena a las 10.